Bienvenidos a la táctica, hoy vamos a explicar un ejercicio de posesión. Esta posesión está preparada para 11 jugadores. Los objetivos ofensivos serán mover defensores y filtrar pases por dentro y los objetivos defensivos serán presionar a poseedor de balón y movimientos en cobertura respecto a ese jugador que salta. Respecto al desarrollo de la tarea, es una situación de 4 contra 4 con 3 comodines. Como vemos aquí, el equipo que está defendiendo estará con mucha menos distancia entre ellos tratando de priorizar tapar el pase con este jugador del medio y el equipo que tiene el balón, como vemos aquí, ocupará la máxima amplitud del cuadrado para hacer la zona lo más grande posible. El equipo poseedor de balón, como vemos aquí, tratará de circular apoyándose los jugadores de fuera para encontrar ese espacio interior para conectar con los jugadores del medio. En ese momento, el jugador del medio volverá a jugar con uno de los jugadores de fuera y se continuará con la circulación. En caso de que el equipo gris, como vemos aquí, logre interceptar, asegurará un pase o uno de los comodines de fuera y automáticamente se cambian las posiciones. El equipo gris ocupa la máxima amplitud y el equipo azul se mete dentro a tapar el pase interior. Una variante para dificultar la tarea será quitar los dos comodines de fuera. Como vemos aquí, se genera una situación de 4 contra 4 con solo un comodín y el equipo que está jugando por fuera, es decir, con la posición del balón, tendrá muchas mayores dificultades para generar esos desequilibrios y encontrar al jugador de dentro. Una variante para facilitar la tarea será crear una zona, como vemos aquí, para el jugador de dentro, de modo que el equipo que está defendiendo no puede entrar en esa zona para interceptar el balón. Y por último, los aspectos en los que incidiremos a la hora de dar el feedback durante el desarrollo de la tarea y al finalizar la misma, será lo primero, pase y me muevo, es decir, todos los jugadores, como vemos aquí, que den o ejecuten un pase, automáticamente tendrán que moverse para dar una línea de pase nueva. Y el segundo, mover defensores, es decir, estas circulaciones no se tienen que hacer en vano, sino que son con la intención de generar espacios entre jugadores y poder filtrar el pase dentro. Esperamos que os sirva. Deja en los comentarios cualquier duda que podamos resolver y cualquier aportación o variante que pueda ayudar a otros entrenadores. Podrás encontrar más tareas explicadas en los siguientes vídeos. ¡Gracias!